¿Por qué decís que sí a un programa donde yo hablo en general de adicciones de oscuridad, pero principalmente hablo de recuperación y de luz? ¿Pero por qué decís que sí? Porque algunas adicciones todos tenemos. Algunas están consideradas céticamente sociales, entre comillas, pero son tan dañinas o peores que las que pretendemos ocultar. Me parece que hay un grado de hipocresía en cuanto a lo que somos, porque el beber social y todo ese tipo de cuestiones, uno dice, no, yo lo dejo cuando quiero. Es mentira. Es lo mismo la comida. A veces la comida se convierte en una adicción. Hay tantas adicciones ocultas. ¿Y cuáles sentís que en tu caso fueron o son? No, mi caso fue el cigarrillo. ¿El cigarrillo? Fue una crueldad tremenda, sí. Yo lo vi a mi padre fallecer y morir y padecer el cigarrillo. Y aún así fumaste. Y aún así seguí fumando durante 10 años más. Y yo recuerdo a mi papá con un cigarrillo en la mano, porque él tenía una adicción brutal. Brutal. Tan brutal que en el último tiempo no se daba cuenta la cantidad de cigarrillos que fumaba. Él se levantaba el domingo a la mañana y te decía, me fumaste los cigarrillos. Dice, papi, no. Yo tengo mis cigarrillos. Sí, me fumaste los cigarrillos. Yo te escuché a la noche. Cuando me venías a buscar los cigarrillos. Y vos te cercabas a la mesa de la cocina porque él se levantaba muy temprano, como de costumbre, a leer el diario, como nuestros viejos, ¿no? Esa cosa. Y era una montaña así de cigarrillos. Dice, ¿están ahí tus cigarrillos? Callate, anda a comprarme cigarrillos. Él era profesor de química y física. Y voy a los colegios porque tenía que presentar. Todos los compañeros me contaban. Lo habían autorizado a fumar dentro del aula por la adicción que tenía. No podía frenar. No podía frenar. ¿Era otra época? Sí, papá viene de la época donde el fumar era marca a su nivel. Por eso, claro. Marca a su nivel, ¿no? Donde era la publicidad que te la vendían. Copetitud. Era nivel, después era más canchero, el hombre. Si vos revisás todos los eslogan de los publicitarios de aquel entonces y la cantidad de gente que ha fallecido coetánea a mi viejo de cáncer de pulmón, es sorprendente. Veía películas donde se fumaba, de hecho. Sí, hombre. Los cigarrillos aparecían arriba de la mesa. En televisión. En televisión se fumaba. Entonces me parecía que no creía que era una cosa mala. De tal manera que yo a los 14 años, pensándome adulta en un baile de estos que íbamos nosotros, de los colegios, y así, dije, me prendo un cigarrillo, soy una bomba, ¿entendés? ¿Y? Y prendí un cigarrillo. ¿Y te acordás la sensación? Me mareé. Me mareé. No me gustó para nada. Para colmo prendí un negro. Porque en esa época se fumaban cigarrillos negros. Pero me hizo ¡tá! Y sin embargo seguí, ¿viste? Y dije, acá estoy, ¿viste? Soy una lady, soy grande. Fumo, soy importante. ¿Y ya no frenaste? No. Frené. Cuando empecé a estudiar locución. Claro, encima vos laburándome a la voz. Claro, sí. ¿No? Frené porque yo tenía un hiatus y tuve que hacer un tratamiento. Y entonces, este, el otorrino laringolo, el doctor Lloyd, que era una eminencia en aquel entonces, me dijo, no, no fumes porque es peor, porque las cuerdas golpean de otra manera. Y lo dejé, lo dejé dos, tres años, pero después cuando me recibí ya dije, ya está, ¿me entendés? Tengo el carné, el carné de habilitante. Era lo que permitía. Y dije, bueno, volví a fumar. Y después intenté millones de veces, pero era imposible. Cuando ya mi viejo empieza a tener las primeras manifestaciones como es el Epoch, ¿viste? ¿Cuánto fumaba tu viejo? Y no sé, la verdad te digo... Pero varios paquetes. Sí, 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 no creo que fuera... Pasa que era imposible, porque te decía, estoy fumando menos, ahora fumo 15 por día. Mentira. Era un... Era lo que él creía, ¿entendés? Era tan tremenda la adicción que yo creo que era lo que él creía. Fumo menos, fumo menos, fumo menos. El papá despertó en el año 94 un enfisema en la parte superior del pulmón. Y dijo que era mentira. Él dijo. Sí, que no iba a hacer nada, porque no iba a hacer nada, porque la verdad era... ¿Entendés? Y siguió fumando. Y yo ahí dije, guarda. Y tenía un compañero de trabajo, Carlitos Prina, de Telefe, jefe de piso, que también tenía un enfisema en cigarrillo. Y entonces dije, uy, qué raro, ¿viste? Y yo empecé a notar que hacíamos, era la época de videomatch, que hacíamos las aperturas, donde había mucha cosa aeróbica, de saltar, de bailar, y yo me agitaba mucho. Y ahí traté de dejar de fumar. Y empecé a bajar, pero nunca, nunca, ¿viste? Porque en verdad es como todo lo que es adictivo. Te gusta. Claro. Es esa cosa perversa de decir, bueno, ¿viste? Hoy día, si alguien está, por ejemplo, en una reunión y dice, che, vamos a fumar, ¿viste? Te agarras. Te sigue agarrando. Y sí, te tenés que agarrar fuerte el sillón y decir, 3, 2, 1, hasta acá llegué. Me costó muchísimo esto. Pero, ¿hasta dónde llegaste con el cigarrillo? ¿Cuánto fumabas? Hasta la pandemia. Pero digo, ¿hasta dónde me refiero? No, no, yo nunca superé el atado de cigarrillos. O sea, fumabas un atado. Cuando papá, papá falleció en el 2004. Cuando él muere, yo dije, esto, cuando él ya se enferma, dije, esto, ¿viste? Entonces entré en esto de bajarlo, bajarlo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Empecé con 15, después seguí con 10. Y en el último tiempo, que fue hasta en el año de la pandemia, 2020, fumaría 7, 8 cigarrillos. Que mi trainer no me creía. Yo le decía, mirá que yo, le digo, no fumo mucho. Y me decía, no, pero los que dicen que fuman poco, fuman mucho. ¿Y te daba culpa sabiendo que tu viejo? Sí, mucha. O sea, cada cigarrillo que uno fuma, la culpa está presente. Sí, porque aparte es esa cosa que vos sabés que te estás haciendo pelote, que eres, ¿viste? Es como cuando empezás a hacer proyectos y nunca arrancás, ¿viste? Esa cosa de la frustración que uno mismo se genera y decís, pero qué pelotudo. ¿Para qué proyecto algo si no lo voy a hacer, me entendés? Y bueno, lo único que generamos es frustración. Lo mismo con el cigarrillo, cada vez, o con una adicción, cada vez que la querés dejar y no podés, es como, ¿viste? Y estás otra vez prendiendo uno a las 4 de la mañana y decís, pero qué tarada. Yo soy ansiosa, a mí me calmaba la ansiedad permanentemente el hecho del cigarrillo en la mano. ¿Calmaba la ansiedad? ¿Compañía? Compañía muchísima, seguridad y después el placer, placer, placer de sentir el cigarrillo que entraba en la garganta. Eso es, ¿entendés? Y lo pienso ahora y digo, uff, ¿entendés? Es, no volví a fumar ni una pitada, ¿eh? ¿Desde el 2020? Desde el 2 de agosto del 2020. ¿Lo sabes? Tres días, sí. ¿Y por qué? Tres días antes del aniversario del fallecimiento de mi viejo. ¿Y costó? No. Tengo que decir que no. Se ve que yo ya estaba determinada, determinada. Y también el miedo, dije, yo me pegó COVID y esta cosa pulmonar y, viste, dije, que cada rato decían los que tienen cigarrillos la pasan peor, los que fuman cigarrillos la pasan peor. Ay, yo dije, ay, Dios mío, ¿en dónde me metí? ¿Te tienta? Hay momentos que sí, hay momentos que sí. Por ejemplo, el verano yo era un momento que disfrutaba mucho del cigarrillo, del lugar lindo, de sentarse y, bueno, era parte también del goce, ¿no? Yo viajaba y decía, bueno, este es el lugar para fumarme un cigarrillo, ¿no? El vinito, el cigarrillo. Es como que vos tenés armada tu rutina, ¿no? En algunos lugares y en algunos momentos lo extraño. Pero está eso de decir, vas a abandonar todo lo que lograste hasta acá, llegaste. ¿Vas a abandonar todo eso? Y te decís, no, 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 sigo, sigo, sigo. Entonces, es más fuerte lo logrado que lo abandonado. Yo dejé de fumar hace un año, subí ocho kilos. Ya, tremendo. Dije, claro, ¿cómo quemo esta ansiedad? Y sí. Yo dejé la cocaína, dejé el alcohol, dejé el cigarrillo y digo, algo, denme, ¿no? Al universo, denme algo. Sí, 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 uno. ¿Y cómo te llevas con eso? Mira, yo, lo que pasa es que la pandemia también, ¿no? Vale la palabra perverso, cruel, porque fue medio como perverso, ¿no? Esto de lo que nos pasó a todos. Y, pero a mí me cambió la cabeza. Me la cambió definitivamente. Yo no soy para nada la persona que entró en mi casa en marzo del 2020. No tengo tanta ansiedad, no manejo ese nivel de ansiedad que yo tenía antes, que también creo que el hecho de ser un soldadito de los medios también te hace como, ¿viste? Sí, claro. Tengo que estar en todo, todo el tiempo, ¿viste? Sí, no me puedo perder nada. Bueno, pues tengo que saberlo todo. Y esta cosa de bajar así, boom, de allá hasta acá abajo, de golpe, hizo que yo tuviese que reaccionar. Primero porque tenía que saber cómo iba a continuar viviendo si no podía salir. Porque yo tengo mi vieja que vive conmigo, ¿entendés? Y yo digo, bueno, salgo, me la pego y acá tenemos un problema. ¿Qué es el cigarrillo hoy? Si lo ves lo que fue, lo que significó en tu vida, por tu viejo, por vos. Para mí es una adicción tremenda que lamentablemente la tenemos, creo que ahora un poco más, menos que antes. Pero nos hicieron creer que el éxito y el logro de la vida estaba en prender el cigarrillo de determinada marca. Yo creo que la gente que hoy fuma y que cree que la salvación está prendiendo un pucho, el problema va a seguir igual, el quilombo va a seguir igual. Hay que apartarlo, dejarlo y tratar de ver con qué uno lo reemplace. Y si engordás 10 kilos, amigo, como engordé yo, y bueno, viste, ya vendrá el tiempo de bajarlos, porque también está eso. No depender, no estar atado a un pucho para ver si soluciono el problema. No tener que levantar una, o olvidarme con alguna cosa de lo que me está sucediendo. Al contrario, me parece que tenemos que aprender a vivir muy a fondo eso que nos pasa para poder después ser seres libres de poder elegir. Si vos pudieras ahora hablarle a una chica de 14, que está en una fiesta, o que va a ir a una fiesta, y que siente o que puede llegar a sentir que para ser algo, por ahí está bueno encenderse un cigarrillo o tomarse algo, ¿no? No, que ni lo piense, porque después, ese segundo de... ¿Cuánto dura un cigarrillo? ¿Cuántos minutos? ¿30 minutos? No sé cuánto dura. ¿3 minutos, Manuel? Nada, digo, eso te cuesta después la adicción de 30 años, 40 años, como yo que fumé. ¿Entendés? Después dejarlo es un suplicio. Que ni lo piense. Porque uno puede ser muchísimo más de lo que parece, no para el otro, sino para uno mismo. Y ahí está el secreto, ¿no? Donde uno crece adentro, se planta de otra manera frente a la vida. Está adentro el tema, está adentro, adentro, adentro. No está en el cigarrillo que es externo, no está en el alcohol, no está en nada. Está en uno, adentro. Crecer. Gracias por la charla. Clarísimo. Gracias, Ana.